Antes de predicar la palabra, antes de hablar de lo que Dios tiene para nosotros en esta noche quiero traerle un saludo a nombre de la Iglesia que por la gracia de Dios pastoreo la Iglesia Pentecostal del Paraíso en la ciudad de Newark, New Jersey. También le traigo un saludo a nombre de nuestro Concilio Internacional de Iglesias El Paraíso y donde ya estamos en El Salvador, gloria al Señor en la República Dominicana, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, benditos en nombre del Señor y se están abriendo nuevas puertas y aquí en Nicaragua por supuesto, aleluya este Concilio tiene solamente tres años, pero Dios nos ha ido bendiciendo porque Él ve la sinceridad con que estamos trabajando para su gloria, aleluya, mirando que las almas se salven, mirando que el pastorado esté unido, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra visión, aleluya, especialmente aquí en Nicaragua que se levanten, aleluya, muchas iglesias, aleluya, llenas del poder y de la unción del Espíritu Santo porque hay iglesias donde no está la unción y el poder del Espíritu Santo y se llaman iglesias pero Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, sin contaminación ni arruga, bendito sea el nombre del Señor, una iglesia puede aparentar limpia pero yo no sé cuántos de ustedes se pondrían una blusa o una camisa toda estrujada aunque esté limpia, aleluya, si tiene arruga yo estoy seguro que usted, o la plancha a usted, o le dice a su señora que se la planche pero usted no se pone la camisa planchada, entonces una iglesia puede aparentar que está limpia pero si tiene arruga, hay que plancharla y cualquiera de las germanas que tienen sus blusas y le cae una manchita, aleluya del color que sea, sea negro, rojo, limón, y lo mira y cuando se mira en el espejo, ya no se la quiere poner entonces, si la iglesia de Cristo no está limpia, no puede ir para el cielo si usted no se limpia de las cosas de este mundo, aleluya, usted no puede ir al cielo pero no se puede servir a dos señores, hay iglesias por ahí que usted puede servir al Señor puede cantarle al Señor, puede predicar al Señor pero a la misma vez puede divertirse en las cosas de este mundo y esa no es la iglesia de Jesucristo, aleluya estoy aquí, ¿verdad? porque Dios me trajo estoy aquí por voluntad del Señor no estoy aquí porque yo quiero, no estoy aquí porque estoy paseando bendito sea el nombre del Señor cuando yo me encierro en el cualto, aleluya en el hogar del hermano, el hermano Juan Alberto Alonso Rojas allí yo clamo, no solamente por ustedes, clamo por todo el mundo pero clamo que aquí en Nicaragua, gloria al Señor más almas se conviertan a Cristo que más obreros se levanten y se vayan a los lugares donde no se está predicando ¿para qué? para que haya un pueblo grande un pueblo que pueda aclamar a Dios un pueblo que se gloríe un pueblo que Dios se pueda glorificar en Él mi alma alaba y glorifica el nombre del Señor bueno, ustedes están calladitos si el dueño de la guitarra me la presta yo puedo cantar un corito con ustedes, ¿qué le parece? no le digo himno porque yo no sé cantar himnos pero un corito, sí, lo sé cantar y lo quiero tocar también alabados el nombre del Señor porque yo toco estilo puertorriqueño y ustedes tocan estilo nicaragüense entonces por eso es que no le digo al músico que me acompañe en el corito aleluya y yo me sé como tres tonos y los uso para la gloria y la honra del Señor aleluya y también pues los hermanos allá de los estadounidenses que me vean que yo también me atrevo a tocar guitarra aquí en medio de los hermanos nicaragüenses ¿qué le parece, verdad? amén, gloria a Dios aleluya el micrófono, llena el micrófono llena el micrófono ahí, tenga el micrófono me está levantando me está levantando el micrófono llena solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz ninguna religión te podrá salvar te podrá salvar te podrá salvar ninguna religión te podrá salvar solo Cristo es el salvador Cristo solo Cristo Cristo solo es Cristo solo Cristo solo Cristo solo es envía tu poder envía tu poder envía tu poder envía tu poder Señor envía tu poder envía tu poder envía tu poder Señor por la mañana las aves cantan las aves avanzan a Cristo el salvador por la mañana por la mañana las aves cantan las alabanza a Cristo el salvador en la cruz en la cruz yo primero en la luz y las cuentas de mi alma yo la ve de allí por ver yo vi Jesús y siempre feliz conoceré sobre la cruz mi buen Señor su sangre su sangre de amor por este pobre pecador a quien así salvo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las pantas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré hay poder poder sin igual poder en Jesús que murió hay poder poder sin igual poder en la sangre en el Dios y eres el libre de toda maldad tan solo hay poder en mi Jesús y eres vencedor a tu tentación tan solo hay poder en Jesús solamente en Cristo solamente en él la salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en él ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Bueno Dios bendiga al hermano Larga Espada que lo bendiga el pastor aleluya que estoy predicando en su iglesia hace algunos días aleluya Dios bendiga al pastor local mi alma alaba y glorifica el nombre del Señor bueno este púlpito se mueve mucho pero no importa es que también danza a la presencia del Señor alabado sea Cristo para siempre aleluya 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 ¡Gloria al Señor! gloria al Señor así que Dios bendiga al pastor Marlon Lear Bermúdez pastor de esta obra alabándose el nombre del Señor Dios bendiga a los hermanos que pertenecen a esta obra que está comenzando aleluya y yo le digo que las cosas grandes empiezan pequeñas lo único que empieza grande es una división cuando alguien divide una iglesia entonces empieza grande porque dividió pero cuando Dios llama a un hombre para que predique en el área que Él le ha llamado empieza solo si es casado pues empieza con la esposa y los hijos si tiene hijos si es soltero empieza solo aleluya predicando el Evangelio de casa en casa orando y creyéndole a Dios mi alma alabra y glorifica al Señor porque este Evangelio no lo predicamos solos hermanos este Evangelio lo predicamos con la unción y el poder y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mi alma alabra y glorifica al Señor y en estos caminos hay que ser valiente en estos caminos no se puede ser cobarde el que es cobarde no puede triunfar aleluya del cobarde no se puede escribir nada bueno aleluya de los valientes es que se escribe los hombres grandes que han hecho historia aleluya han sido hombres valientes hombres esforzados hombres que al principio la gente no creía en ellos pero a través de los tiempos Dios dio testimonio aleluya y fueron grandes hombres algunos en la fe y otros fuera de la fe pero hicieron frutentos y nosotros hoy día nos estamos beneficiando de ello por ejemplo la electricidad verdad el teléfono y todas estas invenciones que han hecho los hombres verdad Dios ha dado el talento pero no hay talento más lindo aleluya que los talentos que Dios da para que nosotros ganemos alma para Cristo eso es lo más importante la biblia dice que el verdadero sabio es aquel que se puede ganar un alma para Cristo y un alma ganar almas para Cristo no es fácil pero tampoco es difícil ¿sabe por qué? porque cuando abundó el pecado la gracia sobreabundó mi alma lava y glorifica el nombre glorioso de Cristo aleluya he estado por ahí pues visitando con las iglesias con el supervisor manos con alberto Alonso Rojas aleluya y estoy contento aleluya porque también me he ido por la barriada a tocar puertas porque el ladero misionero no se encierra en la casa y solamente va a predicar cuando le invitan aleluya durante el día aleluya he salido con el hermano Alonso aleluya a ganar almas y por allá por ¿dónde era que estábamos? en León era en El Limón en El Limón por allá aleluya nos ganamos un alma para Cristo gloria al Señor y anoche después que llegamos de visitar a León unos 280 kilómetros de Tama y de Huelta llegamos a la casa cansaditos porque salimos en la mañana y regresamos en la tarde le digo yo al hermano hermano es temprano todavía fíjense son las 7 de la noche que te crees y vamos y empezamos a tocar puertas por ahí donde usted está levantando la obra y me dijo pues vamos porque eso me gusta del hermano Alonso que no dice que no aleluya él no dijo yo estoy cansado si el viejito el viejito de 73 años tiene ese ánimo después de haber manejado porque estuve manejando aleluya todos esos kilómetros y de regreso y nos fuimos para el campo donde él está y nos fuimos a tocar puertas y allí se convirtieron dos almas al Señor si el nombre de Dios glorificado los otros días salimos de nuevo aleluya y nos ganamos otras almas para Cristo donde yo digo nos ganamos es que aceptan a Jesús como su salvador aleluya no es que nos abren la puerta y nos sentamos a hablar con él y después nada pasa aleluya yo le digo al hermano que hay que invitarlos a aceptar a Jesús aleluya Señor usted puede tener aquí 100 personas pero si las 100 personas ninguna le sirve al Señor aleluya solamente escuchan la palabra claro que pueden dar fruto con el tiempo pero si Cristo viene las 100 se quedan porque no se han entregado a Cristo porque no han pedido perdón por sus pecados aleluya pero nos gusta que las almas escuchen ¿por qué? porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios pero nosotros tenemos ¿verdad? que invitarlas a recibir hasta cierto punto esforzarlos no obligarlos pero esforzarlos un poquito la Biblia dice esfuérzalos a entrar aleluya esfuérzalos no los empuje pero esfuérzalos alabándose el nombre Señor pero nuevamente digo lo que siempre digo y es que si digo alguna palabra que para ustedes no suena muy bien o no la entienden después de la predicación me la pueden entender porque el hermano alberto el foso y yo pues tenemos ahí como estamos todo el tiempo pues caminando para arriba para abajo yo le digo algunas palabras que es eso y a veces me dice algunas palabras y yo le digo que es eso mi alma la glorifica el nombre señor entonces me estaba diciendo y me dijo mira cuando usted ya no tenga dinero y alguien le pida que le dé dinero o que le dé una ofrenda usted dígale dígale amarga o no no negra 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 aleluya mi alma ya yo me aprendí eso mi alma la glorifica me dijo cuando usted ve un borrachito que todos los días toma y que está borrachito por ahí por la calle y dígale que es peruca eso me lo está enseñando él yo no sé si algo si algo digo mal ustedes veas en con el supervisor alabándose el nombre del señor pero estoy contento hermano me siento feliz aquí aleluya como ustedes realmente aleluya creo que Nicaragua va a ser mi segunda casa porque ustedes son personas gloria a Dios aleluya aleluya me han tratado muy bien gloria al señor a un personaje conversa cuando vamos por ahí al supermercado el oriental el más famoso de aquí mi alma la glorifica el señor allí pues el hermano me dice tenga cuidado aleluya y me dijo quítese el reloj y yo le dije yo soy un hijo de Dios y ese reloj no hay quien me lo toque aquí y me lo dejé puesto mi alma la glorifica al señor hermanos y por allí pues yo en adelante yo detrás ahí siguiéndole la ruta y entonces en una me le escondí yo dije yo voy a ver si el hermano me ama o no me ama y entonces había un poste así bastante ancho yo me le escondí ahí y él siguió y yo lo y al ratito estaba buscándome y yo dije me ama me ama me ama ¿cuándo fue de darle un aplauso al padre porque a mí me gusta ser mis alcaldes también hermano yo soy me ama soy siervo de Dios pero nosotros gente compadre a veces ¿verdad? hacemos algunas maldades también porque eso es parte de la alegría del gozo a su nombre gloria y vamos a ver que tenemos hoy de parte del señor vamos a ver en Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 mi alma mi alma la va y glorifica el nombre poderoso de Cristo aleluya mi alma la va y glorifica el nombre del señor cuando le predique la próxima vez le voy a decir un poema que el señor me dio pero es cuando le venga a predicar la próxima porque el tiempo está avanzando y no quiero tomarme demasiado de mucho tiempo pero la próxima vez que venga si le voy a decir el poema porque ya le canté y ya le saludé pero en otra ocasión le digo el poema le voy a decir el tema del poema ahora y después se lo recito el tema es el tiempo habla ese no es el tema del mensaje el tema del poema mi alma la va y glorifica el señor leemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo Efesios capítulo 6 había dicho el capítulo o no pues ahora lo dije búsquelo aleluya capítulo 6 de los Efesios gloria al señor gloria a Dios ¿todo lo tienen? ahora si vamos a leer en el verso 13 comenzando en el verso 13 hasta el verso 18 me tienen un poquito de paciencia porque los espejuelos ya me están fallando los ojos me están fallando y ahora los espejuelos también entonces a veces veo la palabra como no es que no la veo no la leo como es ustedes me corrigen yo admito corrección créame por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos me llevan en oración por favor gracias señor gracias señor voy a presentar tu palabra por las palabras que este pueblo necesita a los vecinos que están alrededor Dios mío permite que sean tocado por tu palabra en el nombre poderoso de Cristo glorifícate Dios mío de manera especial y dame Dios mío las palabras las palabras exactas que tú quieres que yo hable en esta preciosa noche señor si es que hay alguna vida que todavía no te conoce permite que hoy esta noche pueda venir a tus pies y pueda pedir perdón por sus pecados gracias señor por Jesucristo amén aleluya pueden sentarse mi alma alaba y glorifica al señor fíjense lo más que me llama la atención aquí es la armadura cuando hablamos de armadura aleluya cuando hablamos de personas que no tienen a Cristo en su corazón muchos de ellos andan con temor con miedo y algunos pues llevan un cuchillo otros llevan una pistola y el menos que lleva lleva un bate por si acaso porque el miedo nos hace cuando no tenemos a Cristo nos hace andar así pero cuando tenemos a Cristo la Biblia dice que el amor echa fuera el temor cuando estamos en Cristo ya no hay temor porque estamos en Cristo y sabemos que estamos en buenas manos aleluya cuantos de los que están aquí ya están en Cristo que bueno que bueno aleluya y yo le estaba diciendo al hermano Juan Alberto Alonso Rojas que los hermanos de la iglesia tienen que acostumbrarse a creerle a Dios y a invitar a algún familiar a algún vecino para que venga al culto de visita y usted tiene que decirle a ese vecino usted no tiene que hacer lo que nosotros hacemos usted si no quiere orar no ore solamente queremos que usted vaya y escuche los signos escuche el mensaje de la palabra del Señor si nosotros estamos allí dos horas usted puede estar media hora puede estar una hora después puede venir a otro culto y así para que vayan escuchando porque sinceramente en los cultos que no hay gente por la gente no se pueden convertir entonces el pastor lo que hace es que toma la palabra y empieza a hablarle a los convertidos ya a los que han sido lavados con la sangre de Cristo claro que no está de más porque nosotros una vez que nos convertimos necesitamos que crecer espiritualmente necesitamos madurar espiritualmente aleluya y muchas veces nosotros le servimos al Señor pero vienen guerras tremendas guerras espirituales verdad y en algunas ocasiones mucha gente termina abandonando la iglesia y yéndose otra vez al pecado ¿por qué? porque nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios profundamente y tenemos que confiar en el Dios a quien estamos sirviendo y saber que nadie en este mundo nos puede tratar mejor que nuestro Dios a su nombre las naciones se preparan aleluya ellos tienen sus armaduras cada nación tiene eh soldados para que ellos tienen soldados tienen soldados preparados porque por si alguna otra nación les ataca ellos de poderse defender entonces cada uno trata de armarse todo lo mejor que pueda para hacerle frente al enemigo cuando venga el enemigo mi alma lave glorifica el nombre del Señor cuando estamos rodeados de amigos no hay problema pero cuando estamos rodeados de enemigos si hay problema y la gente se prepara las naciones se preparan ahora mismo yo estaba como le dije en el mercado de Israel y allí dentro vi a un señor uniformado que decía policía nacional y para que está la policía nacional aleluya supuestamente la policía nacional está para proteger a los ciudadanos para velar que no se le haga daño a los ciudadanos mi alma lave glorifica el Señor y ellos están armados ellos están preparados por si acaso alguien eh verdad agrede a alguien ellos están ahí para actuar y para llevarse preso a las personas o sea que cada nación aleluya tiene diferentes clases de armadura de personas preparadas gloria al Señor entonces el policía pues no tiene una ametralladora no 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 verdad ni tiene un cañón pero tiene una pistola tiene una bacana o un palo aleluya y entonces nosotros como hijos de Dios no tenemos una pistola aunque yo fui yo andé con el hermano y había una no voy a decir la palabra porque usted me dice que aquí no se le llama así allá le decimos correa a el cinto él dice que es faja que esto es faja entonces ya yo aprendí que es faja ya pero es para aquí aleluya cuando venga la próxima vez pues yo le digo cómprame una faja pero allá en Puerto Rico y en los Estados Unidos le decimos faja cuando uno está la barriga grande barrigón entonces uno se compra una faja y se aprieta para adentro aleluya y hay de mujeres y hay de hombres aleluya pero en en los Estados Unidos y en Puerto Rico pues le llamamos correa a esto pero ya sé que aquí es faja mi alma lava y glorifica el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor y traté de comprar comprar una faja y entonces estaba buscando la ¿cómo le llaman? a donde está la correa esto hebilla pues así le decimos también nosotros hebilla entonces estaba buscando una hebilla y cuando estaba vi que había una pistola ahí una pistola pero de hebilla y la tomé y me la puse así y yo dije yo creo que con esta pistola yo puedo entrar al mercado oriental sin problema déle un aplauso al Padre al Hijo y el Espíritu Santo gócese 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 aleluya eh amados hermanos entonces la Biblia nos habla a nosotros de una armadura no una armadura de una pistola ¿verdad? no, no, no de ninguna clase de armadura por ahí material para atacar a nadie la Biblia nos habla ahora que la armadura de nosotros cuando le servimos a Cristo es una armadura diferente ¿sabe por qué? porque la armadura que nosotros necesitamos no es para pelear con las personas ese es el problema de muchas personas que cuando una persona le hace algo malo ellos ven a la persona y no ven al diablo detrás de esa persona porque cualquiera que se descuide escúcheme bien cualquiera que se descuide en las cosas del Señor puede ser usado por el enemigo para hacerle daño a otro cualquiera aunque sea cristiano y yo se lo pruebo por la palabra porque Pedro era un discípulo del Señor ¿verdad? y aparentemente hay cosas que se nos dice que son buenas escúcheme bien aparentemente son buenas pero no son buenas aleluya por eso cuando Cristo cuando Pedro le dice a Cristo o sea Cristo le dijo yo tengo que ir a Jerusalén y allí me van a azotar allí me van a hacer daño le digo Señor me van a maltratar y Pedro dice Señor que no te acontezca eso que no te acontezca tal cosa y entonces Cristo mira a Pedro y le dice apártate de mi Satanás porque me eres tropiezo entonces ¿cómo se sentiría usted? ¿verdad? decirle a una persona mira no vayas a esa vecindad porque hay mucha gente mala y te pueden hacer daño y que yo venga y le diga el Señor te reprenda Satanás alabados el nombre del Señor lo que yo quiero decir es que a veces nosotros sin querer en un descuido podemos hacer cosas que no son del agrado de Dios mi alma alaba y glorifica al Señor porque no hay perfección en el hombre Pedro andaba con Jesús recibía las enseñanzas de Jesús era sincero con Jesús lo era pero era intrépido era ligero ¿cuántas veces nosotros también somos ligeros? queremos hablar y hablar y no queremos escuchar pero la Biblia dice que estemos prestos para ir dice todo hombre sea que presto para oír tardo para hablar y tardo en airarse pero nosotros queremos hablar todo el tiempo y como resultado resultamos que resultado que tenemos entonces tenemos ira nos da ira ¿por qué? porque cuando las otras personas no nos aceptan lo que nosotros estamos hablando entramos en una discusión en un problema ¿cuántos de nosotros en vez de hacerle bien al Evangelio le hacemos daño? ¿sabe por qué? porque Dios no nos mandó a discutir con la gente Dios nos mandó a predicar la palabra mi alma alaba y glorifica el nombre del Señor Dios nos mandó a predicar la palabra Dios nos mandó a demostrar amor Dios nos mandó a que seamos ejemplo que ellos vean a Cristo en nosotros y aun cuando rechacen la primera vez con el tiempo mirándolo ellos sigan mirándolo todos los días a ver cómo usted actúa cómo usted obra mi alma alaba a Dios pero cuando ellos vean que ellos le hacen un daño y usted le hace un bien aleluya cuando usted los salude y ellos no lo quieran saludar pero usted sigue saludándolo Dios le bendiga va a llegar un día en que la conciencia de ellos le va a pesar y van a decir huevo esas gente son buenas esas gente quieren lo mejor para nosotros y mira como nosotros actuamos ¿por qué? porque no hay nada mejor aquí en este mundo que la iglesia de Jesucristo ¿sabe lo que dice la palabra? ¿sabe lo que dice la palabra? que el mundo no es digno de nosotros que el mundo no es digno de nosotros porque lo que escuche bien si aquí hay alguna mejora si aquí hay algo bueno cuando digo aquí estoy hablando en el mundo se debe a los cristianos aleluya a los cristianos que están orando día y noche en vigilia clamando porque nosotros no hacemos acepción de personas yo sé que ustedes tampoco aleluya todo cristiano donde quiera que esté situado ora por todo el mundo ora para que las almas se salven sea en China sea en Rusia sea en Cuba sea aquí sea en Puerto Rico aleluya nosotros tenemos que clamar para que las almas se salven clamar para que Dios envíe misioneros clamar para que la gloria de Dios se manifieste clamar para que Dios bautice con el Espíritu Santo clamar para que esa armadura cada uno de nosotros la reciba aleluya y podamos ser de bendición en las manos de Dios es lo único que podemos hacer en agradecimiento a Dios por esta salvación tan grande alabados en el nombre del Señor pero aquí nos está hablando la Biblia y dice gloria al Señor que están pues firmes ceñidos ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia fíjense bien aquí aparecen dos cosas pero aquí o sea hay más cosas según seguimos leyendo pero aquí está hablando de la justicia todo cristiano debe ser justo justo es